Si es con peluca, ya valiste, porque las pelucas generalmente yo creo que son lo que más se llevan. ¿50? ¿100 dólares? Carlos, ¿quieres ser una loli? ¿Le damos permiso? Sí. No tengo quejas. Ok. Bienvenidos al nuevo episodio de Vibunzonos. Esta es la temporada de regreso y el día de hoy tenemos unos invitados que ya fueron especiales alguna vez, pero ya son familia. Bien. Tenemos a Carlos. Sí, lo tratamos bonito de otra vez. Está Isaac, aquí en parte de mí. ¿Qué tal? Y nos acompaña Katia. Que fue la coach de Pacheco en la pelea que nunca pasó. En la pelea que nunca pasó, exactamente. Aprovecho para comentarles que Isaac y Carlos se van a ir a Ensenada todo el mes. Justo cuando se iba a estrenar el programa, entonces estamos enojados con ellos, pero lo seguimos queriendo mucho. Ya me voy. Pero estamos enojados. Pero estamos enojados. Katia está más enojada que yo, probablemente. Sin comentarios. Pero bueno. Eso dice aquí, pero ahí en la casa. Disculpa. Entonces seguimos grabando. Sí, el día de hoy vamos a hablar de un tema que a todos nos afecta directamente. Crisis de los 20. A menos que no tengas 20. Eso es eso. Para ti, Isaac, ¿qué es la crisis de los 20? Era una frase. Grabar un podcast. Esperar con muchas ansias el juego de Pokémon nuevo que va a salir próximamente. Darte cuenta de que... Tienes 20. No. Bien. No sé de qué, todo es un fraude. ¿Todo es un fraude? Todo es un fraude. Las elecciones son un fraude. Edita esto. Es como en Malcom. Cuando Malcom pregunta que a qué edad te das cuenta de que el mundo no funciona como quieres y pierdes esperanzas y Craig le contesta desde el fondo que a los 22. Sí, 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 exactamente eso. Qué triste. Sí, nos queda un año. Cuando te empiezas a... Cuando empiezas a entender por qué los dos hacen las cosas que hacen. Creo que para mí las crisis de los 20 es cuando te das cuenta de que ya no eres un niño, pero estás demasiado verde como adulto, que no sabes qué estás haciendo en el mundo. Y no puedes trabajar por un buen dinero. Entonces, Cate, cuéntanos, ¿cómo pensabas que serían tus 20? ¿Mis 20? No sé, pensé que ya sabría qué hacer con mi vida. Que somos un grupo de jóvenes adultos entrando a la vida adulta y no saben qué hacer. Y no lo decimos Power Rangers. Ahí fue cuando ya valió todo. ¿Podemos ser un DJ elegido? No es cierto. ¿Todavía? Son niños elegidos. Niños elegidos. ¿Pero los nuevos? Fueron niños elegidos. Recordar discos que salieron en el 2005 y que mis alumnos me digan que yo apenas tenía como 3 años y yo en serio. O cuando piensas, oh sí, esta serie salió hace 10 años, a principios del 2000, No espera, ya son 15 años de eso. No espera, son 16. Oh, Dios mío. Cris de los 20 es recordar que el mundial de 2006 fue hace 10 años. Fue el del cabezazo, ¿no? No sé. Ah, sí. Sí, sí. Sí, del cabezazo. Entonces entra también dentro de crisis de los 20 eso de que trabajas, tienes el dinero, pero ya tienes el tiempo libre para gastarte el dinero. Sí, definitivamente, sí. ¿Cuánto creen que cueste hacer un cosplay bueno? No sé, depende del tipo de cosplay que quieras hacer. Pues depende, ¿no? Porque si eres bueno con la costura también te tienes, bueno. Digamos que te puedes ahorrar la parte de hacer el traje si compras tú la tele. Ajá. Pero digamos, si quieres hacer uno de los cabelleros del Zodíaco, puedes comprar foamy, lo pintas de dorado. Depende de la calidad del cosplay. Si es con peluca, ya valiste porque las pelucas generalmente yo creo que son lo que más se llevan. ¿50, 100 dólares? Pues sí, eso es un crisis de los 20. Comer mucho. Comer mucho. Comer mucho y querer un cuerpo deseable. En el caso de los hombres, porque en nuestro caso creo que nunca hemos podido comer mucho. Representando a todas las mujeres del mundo. Esas pocas excepciones que comen y no se les nota. Esas pocas excepciones. Crisis de los 20 debe hacer fanfics de tus amigos. ¿Te emparejas a dos personas o así? No sé. Oh, sí, eso es divertido. Sí, 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 sí. Ese es fanfics de tus amigos. De la del Capitán América. Te dice que tengo una imagen del Chapolin Colorado diciendo, síganme los malos. Crisis de los 20 es considerar ganar la lotería como plan de vida. Sí. Recordar con vergüenza la época de Naruto. O así. Todavía está esa época, Beto. ¿No viste tres, cuatro personas diarias con una bandita en la cabeza corriendo con las manos así? Y con cosas en las manos o con esas cosas que no podías llevar a la escuela pero igual las llevaban. Pero igual las llevaban, sí. Puede ser estúpido pero también es tonto. Exactamente. ¿Qué opinan? Suena de aquí enseguida pero no sé. De que van a cerrar colitas felices. Eso me rompió el corazón. Oh, sí. Oh, sí, fue muy triste. Pobrecito. No, es que sí, no hay apoyo aquí para los refugios animales. Que en la ciudad es más o menos grave el problema de perros callejeros. Sobre la población de perros callejeros. Sí, y no hay apoyo del gobierno ni de nada. Ah, hay apoyo ciudadano. Mientras no vivan enseguida de ellos al parecer. Exactamente. Sí. Tal vez habría sido viable ponerlos afuera de la ciudad. Aislados. Crisis de los 20 es darte cuenta de que estás desesperado porque la política de tu país apesta y se está yendo al demonio. Siempre ha estado ahí. Sí, siempre ha estado ahí de hecho. Bueno, se está yendo un poquito más al demonio. Te das cuenta de que se fue al demonio. Sí. Eso, te das cuenta de que se fue al demonio. Vamos a hablar de las crisis de los 20. ¿Vamos a hacer algo? Una dinámica. Voy a leerles los aspectos emocionales que identifican a la crisis de los 20. ¿No veas, Katia? Quiero que hagan el conteo de cuántos tienen. Tengo miedo. Según Wikipedia, aspectos emocionales que identifican a la crisis de los 20 son... ¿Así existe? Sí. Necesidad de establecer un vínculo emocional del tipo romántico de larga duración y estabilidad. A uno. Sentimiento de no ser lo suficiente bueno al no haber encontrado un trabajo acorde a la preparación académica o la capacidad intelectual propia. Frustración o desilusión hacia el mundo laboral o la búsqueda de trabajos adecuados. Confusión de identidad. Inseguridad acerca del futuro inmediato. Inseguridad respecto a los logros obtenidos hasta el momento en la vida. Revaluación de las relaciones interpersonales cercanas establecidas, especialmente aquellas de tipo amistoso. Pérdida de interés en el placer sexual superficial y vacío de carga emocional. Consumo de estupefacientes. ¿Café cuenta? No. Es legal. Sí, digamos que sí. Desilusión por el trabajo. Nostalgia por la vida propia durante la enseñanza secundaria. Tendencia a la radicalización, al cambio o al abandono de ciertas opiniones sobre diversos temas. Sentimiento de decepción, desencanto o desengaño hacia las relaciones sociales. Despreocupación por los asuntos financieros. Sentimiento de aislamiento y soledad, especialmente de tipo emocional. Deseo de formar una familia y tener hijos. Percepción de que de alguna manera a todo el mundo le va mejor que a uno mismo. Cinco. No te creo. ¿En serio? No, no te creo. La crisis del cuarto de vida es el doble de mala que la de media vida. O sea, que la de 20 es peor que la de 40. Bien. Viene 20 años antes de tiempo. Nadie te ofrece ninguna simpatía al respecto. Y eres demasiado joven e insignificante como para comprarte un deportivo y huir con tu secretario. Lo dijo... Cierto. Yain Hollingshead en 20-something. ¿Qué ves ese voto? No tengo idea, pero tiene mucha razón. Según la revista BuzzFeed. Aquí hay 10 señales de que estás teniendo la crisis de los 20. Bien. ¿Has estado soñando despierto con hacer algo alocado? Número 2. Pero te sientes paralizado por la indecisión. Tres. Sientes cada vez más nostalgia por tu escuela secundaria y los días de universidad. La idea de hacer un presupuesto te aterroriza. ¿Con esa no? No. Total. Número 5. Comienzas a pensar en tu vida amorosa de una manera diferente. No sé qué manera. Dice... ¿No entiendes detalles? Tal vez usted no está dispuesto a sacar a todas las chicas de la mesa, pero si eres soltero es posible que te sientas cada vez más satisfecho por citas o encuentros que conducen a la nada. Si estás en una relación, podrías cuestionarte si realmente quieres estar con esa persona a largo plazo y tal vez incluso considerar si ya es demasiado tarde para encontrar a alguien más. Número 6. ¿Tienes un repentino e intenso miedo al fracaso? 7. ¿Estás aburrido con tus amigos? Haciendo un poco. Ah, estamos aquí, por favor. High five masivo. 8. Constantemente te comparas con tus amigos que son de tu edad. 9. Tus padres cuando tenían tu edad. O sea, también te comparas con ellos. 10. ¿Sientes que tus 20 años no están resultando como esperabas que lo hicieran? Creo que no fue el mejor tema que pudimos elegir para estar felices. No, gracias Alma. Solo por eso te vas a robar a tu novio, pero eso es otro asunto. Ya te lo robó en el fondo. Sí. Aunque me llama la atención, ¿por qué la gente le da tanto énfasis a recordar la época de la secundaria? No sé si creo que para la mayoría de las personas supone que la secundaria es como que la época dorada en la que te diviertes, eres libre y no tienes responsabilidad. Y podías ser alguien en la vida y después estamos nosotros. Si te fijas te dan como entender que en los 20 te preocupa demasiado tu futuro. Ajá. Y en los 40 te preocupa demasiado que no aprovechaste el tiempo pensando en tu futuro. Lo que no hiciste, ok. Los 30 son el término medio. Entonces empiezas preocupándote por tu futuro y terminas arrepintiéndote de haberte preocupado por el futuro. Y no haber hecho las cosas que querías. Entonces, ¿qué nos recomiendas? ¿Alguien vio a las chicas superpoderosas de las nuevas series? No. No, del pony que quería ser unicornio. Entonces va con el profesor para que lo opere, para que se haga un unicornio. Pero entonces la operación sale mal y se convierte en un monstruo. Y al final resultó que sea un unicornio. ¿Qué? Ah, no. Los temas no eran tan oscuros. Sí. No. Me suena una película de terror. Al final resultó que llegan los unicornios. Lo deshacen que ya no es un monstruo. Sí, con su poder unicornio. Lanzarayos unicornios. Se deshace de unicornios. Se hace niño otra vez. Y llega su mamá. ¿Qué es aquí? ¿Era niño? Era niño. ¿Que no era un pony? Niño pony. Llega la mamá del pony y le dice. Ah, hijo. Pues tú siempre fuiste un unicornio. Quítate el flequillo. Y ya se mueve el flequillo. Y pa, tiene un cuerno. Oh, siempre fue un unicornio. Y se van volando. ¿Qué? Dios. Es que hablamos de la chica súper poderosa. Si no de Hora de Aventura. Sí. Sí, chicas súper poderosas. Flequillo. Tiene cuerno. Es la serie nueva que todo el mundo critica porque es bastante mala. Sí. Y quiere copiarle los argumentos a otras series. Sí. Suena que le tratan de copiar argumentos a otras series. Más que nada Teen Titans Go. O sea. Una serie mala copiando la otra. Una serie mala, eso no es bueno. Creo que tal vez mi... Bueno, tal vez mi juicio no sea el más adecuado. Pero no creo que sea tan mala. Lo que pasa es que tuvieron la mala idea de hacer una serie que tuvo una muy buena serie como predecesora. Sí. Entonces, la nueva de los Teen Titans se entretiene, pero no está tan chida. Sí, sí entretiene, pero está muy idiota. ¿Sacaron una película? De los Teen Titans, ya grandes. Contra la Liga de la Justicia. Oh, Dios mío. Ah, no, pero es diferente. Sí, o sea, es de las viejitas ya, o sea, es con los personajes ya grandes. Quiero ver esa película porque se ve buena. Yo no la he visto, pero creo que sí. No, no la he visto. ¿Podemos verla? Hacer noche de película. Claro. Cuando gusten. No la he bajado. Ahorita. Digo, la consigo legalmente. Tengo una pregunta muy importante. Tengo una respuesta muy estúpida. Tenemos una respuesta, sí. Entonces, ¿cuál va a ser el chiste malo de Katia que vamos a poner en el intro? Es de los 20 es tener dinero y gastarlo en tonterías. Por ejemplo, Starbucks o esa crisis de los 30. Esa crisis, no sé. ¿Es crisis de los 30? No sé, o sea, en Starbucks, en manzanas peladas, naranjas también sin cáscara. Sí, sí, puedes decir Apple, no te apures. En Apple y en tonterías, o sea, tienes dinero y lo gastas. Esa es la de los 30, ¿no? Esa es la de los 30. Sí, a los 20 no tienes dinero. ¿Qué? A los 20 no tienes dinero, eres un pobre tan. ¿28? Ah, casi a los 30, pegando a los 30. Ok. Es de los 27. Tienes dinero y lo gastas en cosas que siempre quisiste. O que pensabas que querías. ¿Pero? Pero en realidad no sirven. Ok. O sí sirve, como Starbucks. ¿Y a los 40? Tratas de revivir tus años de juventud y usarlos en cosas que sí quieres, pero... ¿Qué querías? Ya no sirven de nada. Ajá. Eso es muy triste. Sí. ¿Por qué, Alma? ¿Por qué? ¿Por qué nos pusiste ese tema, Alma? ¿Por qué? Concluimos que la crisis de los 20 es depresión. Era la edad en la que debíamos tener todo el mundo por delante. Aún lo tenemos. Sí, pero qué mundo. Nuestro mundo. Creo que ese es el punto. ¿Qué? Te das cuenta de que el mundo no es tan bonito como pensabas, entonces ya perdes ilusiones en todo lo que tenías planeado. Es como que ya pa' qué. Pues sí. Entonces no vienen ilusiones. Y después vuelven cuando tienes dinero. Sí. Pero no tienes el tiempo para hacer tus ilusiones realidad. Ok. Y por eso entra la crisis de los 40. Porque se combinen las dos, pero ya no tienes juventud. Ajá. Ya tienes dinero y tiempo, pero no tienes juventud. Ah. Ajá. Ok. Eso tiene más sentido. Un poquito menos deprimente. ¿Qué nos recomiendas? Ser ricos. Ser ricos. Sí, definitivamente. Ok. Entonces ya lo saben. Ya lo saben niños. Háganse ricos. Antes de los 20. Ok. Y ¿cuál es el plan para ser rico? Lotería, ¿verdad? En lotería. De hecho, eso explica por qué todo el mundo quiere hacer las carreras populares de ser cantante o actor. Porque es muy rápido, ¿no? Sí. Ganas dinero. O futbolista. Eres joven y ganas mucho dinero rápido. Hmm. En ese sentido. Mira, llegamos a algo. Hay que hacernos futbolistas. Es de un finalista. Por favor, Isaac. Mejor vamos a un casino. Bueno. Cantantes. Yo le apunto lo de cantante. Haceros cantantes. Digo, con estas piernas y estos brazos no crees ser buen deportista. Casino, Beto. Nada más necesitas para sostener las cartas. Todo Neptuno. Como el gato que se electrocutaba con las chavas que están grabando. Sí, sí, sí. Están maquillando, ¿no? Sí, se están maquillando unas niñas. Eran como tres niñas. Están maquillándose. Tenían la computadora o algo. Y se están grabando así. Pues se veía la parte de atrás. Ajá. Y pues de repente escuchan el gato que está bailando. Dicen, ah, está bailando. Y luego de repente voltean y ven que se está electrocutando en la lámpara. Y corren al gato y no desconecta la lámpara. Y creo que se murió. Eso fue todo por nuestra parte. Muchas gracias por escucharnos. Solo quiero mandar un saludo a mi querido amigo Héctor. Ya te espero. En estos lados. Y un saludo a la selección de Estados Unidos. Un saludo especial para nuestros amigos que nos escuchan fuera de la ciudad. Benji, Cabello, Alma, Brian Urias y El Faro que se fue al Chile. Y saludos más especiales para nuestros amigos que nos escuchan dentro de la ciudad. César Campos. No, César Campos no. El Negro Pacheco, Toño, Verdura Verdugo, Cigrisel y Mariana del Sol de Hawái. Este podcast fue traído a ustedes por... LAMP Estudio. Bye. ¿Puedo hacer una estupidez? Pues... Siempre las haces. No te creas esto. No te creas esto.